Durante la inauguración del undécimo Festival Internacional del Libro de Venezuela, Phil Bain 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadounidense, Barack Obama, para que dé una demostración de altura y rectifique a tiempo y derogue el decreto que señala Venezuela como una amenaza para su país. Maoli Aldana tiene la información. Nosotros estamos exigiendo en todas las instancias diplomáticas del mundo que el presidente Obama rectifique y derogue el decreto inmoral que declara Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Es inmoral ese decreto ejecutivo y debe ser derogado el presidente Obama. El primer mandatario nacional informó que este año la Phil Bain rendirá un homenaje al pintor, dramaturgo, poeta y periodista venezolano César Rengifo y tendrá como país invitado a Puerto Rico. Esta 11ª edición también fue pensada para iniciar la jornada del centenario de César Rengifo. El centenario que vamos a celebrar en Venezuela y vamos a llevar al mundo entero. El presidente Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a que acudan a la Phil Bain 2015, que se estará realizando hasta el 22 de marzo y que contará con la participación de 152 expositores, tanto nacionales como internacionales. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión.